a las chicas de youtube estamos aquí en un nuevo episodio para la serie del principio de perdida y quedamos donde lo dejamos y que vamos a estar a la tercera fuente vamos ahora vamos a ver qué nos prepara esta historia estoy tratando de subir varios están empujando al interior del palacio y lejos de mi enemigo y mi brazo que está pasando que me ha hecho el visir no todo cobraba sentido el príncipe había resucitado a su mayor enemigo peor aún por error me había entregado a él desatando una terrible plaga por toda babilonia y por si fuera poco las arenas casi habían transformado al propio príncipe aunque había logrado sobrevivir y no salió del todo y eso despertad príncipe despertad despertad el camino que habéis recorrido ya no existe tendréis que encontrar otra forma de salir de estas cloacas deprisa poneos en marcha como quien anda ahí debo continuar desde aquí cuando regreses que rápido ah este este como se llama esto Lo que hacen en los circos, nada, si me olvidó Denme en los comentarios si me olvidó Id con cuidado, las tablas resbalan, mantened el equilibrio Dale, que ya estoy viendo la nueva modalidad, no sé Uno acaba de aprender y ya le toca aprender otras cosas Porque es que, se trata apenas aprendí contra la BNP Bien, id hacia abajo Aquí va a pasar algo No parece gustarles la luz Llevadlos hacia la luz Atacad mientras estén cegados No les gusta la luz, toma Ay, ya que voy a dar Buen trabajo No sé si usted la vean, que le vi una sombra Esas aguas no me hacen ver Esas aguas no me hacen ver Qué asco Bueno, recupero vida, pero qué asco What the fuck Ya Cambiamos de la gama, antes de ver a una daga toda pichurria Ahora acá, toda bonita Miren, no Ya llevamos una fuente, ¿cierto? Y una fuente, faltan dos No creo que te da para allá No creo que te da para allá No, vea a ver si a que ese tipo fue volar se me había olvidado que el pain si que volaba ese tipo superman así que se lanza y no le pasa nada el llega, no se vea como se vea pero llega igual no se si a que cae no, uy casi me voy a ver a ver dale dale uy un sobrito bajando bajando está suena esta suena un sobrito un sobrito un sobrito un sobrito un sobrito ¿En qué me he convertido? ¿En un monstruo de arena? Llamadlo como queráis, príncipe. Pero ahora disponéis de la habilidad para destruir al enemigo. Utilizadla. Ya me acuerdo, este tipo no puede vivir sin arena. ¿Qué beneficio es esto? Incluso cuando lucho con ellos me debilito. Matadlos, que sus vidas alimenten a la vuestra. ¿A qué os sentís bien? No, 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 no. Más de que me esté, más de que me muero, salito. ¡Toma, qué bien! Me gusta, me gusta que no para con el arma. A ver, tenemos que metan, 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 metan. Pero van a salir por todos lados hasta que... ¡Listo! 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 No paran de salir. Bueno, vamos para aquí. Ah, sabía que lo llevabais dentro. Supongo que esto no es permanente. Lo es, si queréis que lo sea. No quiero. Pero lo querréis. No me voy. No te mueres. Tú sabes que hay que estar pendiente porque tener arena porque no te mueres. pero que poco útil y quiero ver si podemos subir más la cadena, corre y salta bueno eso si es cool se tiene que agarrarme de allá voy a un poquito lejos es interesante ver a este pedacito negro que me están dando una paliza a ver si tengo por acá no pero no nooo este pedacito que tiene osea jude nooo a ver que pone puramente a ver que va a caer nada a ver que más y por qué me está ocurriendo esto las arenas del tiempo os han infectado de eso ya os habréis dado cuenta quizá sea por la vaga tal vez por el tiempo que habéis pasado entre las arenas o entre la emperatriz la cuestión es que habéis resistido en gran parte en gran parte os habéis transformado en algo bastante excepcional creo que esa es la palabra adecuada tomáoslo de esta manera os han concedido un don no es más fuerte más rápido más feo bueno eso explica la transformación pero vos quién sos no os habéis dado cuenta soy vuestro yo inexplorado vuestros sueños no cumplidos soy parte de vos vos sois parte de mi y ya cáptalo hay que movernos porque de aquí para donde ya de aquí creo que tengo que hacer esto no no a ver no 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 me quedé sin arena en el tiempo y me caí nada no entiendo qué hacer ahí iba a tratar de saltar de lado y lado pero no agarraba el tipo no 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 saltaba ahí lado y lado puede volar pero no puede saltar a la izquierda Que rojo Igual tenia que caer aca No a ver que me estoy poniendo rojo No es bueno poner ese rojo creo Ah que lo mate y recupere mas Tuvieron una spada no se El cuchillito no me acabe A ver Ando un poquito lento no se porque Pero anda bien Esta zona anda lento Porque hace rato tambien Muerte No No pero no Loco No se este tipo es loco si no pero porque tiene una arena Y por que me esta ocurriendo esto Las arenas del tiempo os han infectado De eso ya os habéis dado cuenta Quizá sea por la vaga Tal vez por el tiempo que habéis pasado entre las arenas O entre la emperatriz La cuestión es que habéis resistido En gran parte En gran parte Os habéis transformado en algo bastante Excepcional Creo que esa es la palabra adecuada Tomaoslo de esta manera Os han concedido un don Sois mas fuerte mas rapido Mas feo Bueno Eso explica la transformacion Pero vos quien sois No os habéis dado cuenta Soy vuestro yo inexplorado Vuestros sueños no cumplidos Soy parte de vos Vos Sois parte de mi Si hay que estar teniendo la vida No se este tipo Si hay que estar teniendo la vida Un poco de nada se esta muriendo Ajá Como hago esto Ajá A ver Voy a intentar saltar del lado y lado Allá 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 No No A ver Espera mas que gire apenas Si que me muero No no Que paso Que paso Pero que pasa Por que no se agarro Uuuu Ugh Ya me estoy estresando Por que no se agarro a tu teto Pues su mamá Ya lo hay echo bien Y bailao y la oje ¿esto es si? SRX y se cae el control, vamos bien, vamos bien a ver vamos a hacer todo lo posible esta vez vamos a tener mas cuidado esta vez también vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver aqui todo yo lo hacía loco y ese que? apareció el aná? no 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 no, que no que no, que no, que no, que no, que no se maten que no se pierden, que no se pierden no me pegue, que no me pegue, que no me pegue ya, muy bien y este no esta vez sube la puerta, regresamos y por que me esta ocurriendo esto? las arenas del tiempo os han infectado de eso ya os habréis dado cuenta quizas sea por la daga tal vez por el tiempo que habéis pasado entre las arenas o entre la emperatriz la cuestión es que habéis resistido en gran parte en gran parte? os habéis transformado en algo bastante... excepcional creo que esa es la palabra adecuada tomáoslo de esta manera os han concedido un don sois mas fuerte, mas rapido mas feo mas feo bueno eso explica la transformacion pero vos quien sois? no os habéis dado cuenta soy vuestro yo inexplorado vuestros sueños no cumplidos soy parte de vos y vos sois parte de mi? ya me esta hartando que no podia ahora aqui que? uff no se como llegue pero llegue uff estoy bien no creo que tenga que subir no esta lleno no nos morimos por el aire si mira, tenia pelo ahora ya ha pasado parece que el agua alivia el contagio por que no me lo dijisteis? para que? para estropear la diversión? y vos te hubiera hecho no hay agua por lo menos si por lo menos en el tank uff espero no tener que transformar mucho su initiative porque Si me ha agradado, pero no me ha agradado Me ha agradado porque tiene una cadena toda épica Si, es todo épico, pero... No me ha agradado porque... ¿Cómo era? ¡Se muere acá, nada! Estoy aquí viendo como dos fotos, porque es que no aguanta la verdad No tengo un arma así, porque ya no me vi A ver, ataque de pared en la oriental Ah, se la pare, voy Tu no te paras Que no te parara A ver, el juego dijo que... Toma ya No siento yo Porque yo la... Muéstrale la cámara, es muerta pero... No hay movimiento Se está cerrando, se está cerrando, se está cerrando Se está cerrando, se está cerrando Que rico en todos lados, ok Por acá Vamos por acá Vamos a ir por acá A ver si me da mejor Uff Uff Ay, que buena una fuente Uff Uff La próxima vez retomo el T Cuántas llegamos, a ver Buen lugar para empezar el relato la próxima vez A ver A ver Uno, dos, tres, uno... Esta va a ser la segunda Segunda fuente que nos encontramos... Uy, que lío Seguro que estamos yendo por un lado todo raro ahí Creo que debería haber ido por el lado... Uff 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 Nada Uff 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 Este tipo es un buen saltarín, ¿sabes? Tiene una flecha clava Son dos contra uno y yo estoy con una pinche daga ¿Pero cómo es que me las pegan todas? Nada, nada, nada Listo, listo, listo Listo A ver, a ver ¿Pero qué hace en el tiempo? Nah Nah Y me tiró otra Falta una sola fuente, una sola fuente Este creo que es el capítulo más largo que he hecho Si nos regresamos, vamos a ver si nos regresamos No, no, no Vamos a ver Si nos regresamos Ya pasé ya igual parece que el otro lado era la zona difícil y esta era la zona parkour que no es tan difícil ah no que nos encontramos algo un bono ah 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 bueno peor es nada no no sé cómo llegué por este lado si me tire por aquí el pero bueno bueno ese es lo que nos encontramos por ese lado regresemos o sea, estoy minusvalido ahí, ya no tengo arena del tiempo, yo tengo que pasarlo al rojo, como al principio, que se me moría en la bolina yo al principio de la serie tenía mucho cuidado para no matarme, ahora, como tenía las arenas pues no prestaba atención a eso, pero ahora que no las tengo, voy a guardarla pero encima de la que ya guardé debo continuar desde aquí cuando reanudaré la historia desde aquí la próxima vez los túneles, ya uno, dos, tres, ta, 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 ta o sea, falta una fuente no la he encontrado otra cosa, pero ya tengo más vida se va a caliar cuando tenga todas las calia no? no tengo más ok, guarda fuerte, puso lento salto salto silencio a este hay que matarlo silencioso porque con uno no a ver, a ver, a ver, rápido, 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 rápido listo, uno muerto uno muerto ya falta otro si, con un hache rápido si, con un hache rápido con un hache rápido salto y ha dado y endurecido al príncipe esta carga alimentó a su otra mitad le dio fuerzas y el príncipe se sintió tentado a obedecerla era una luz en la oscuridad ofrecía alivio y orientación a un hombre que acababa de perderlo todo pero, ¿cuáles eran sus intenciones? porque le ayudaba solo el tiempo lo diría ah, ¡uh! tercera fuente Ya llegamos al final del capítulo Aquí guardamos dos veces los túneles Guardar Bueno, yo creo que esto ya es todo Vamos a ver qué es lo que hay No lo veamos todavía Creo mejor Para no spoilearnos Así que gracias por ver el video Like, suscripción si les gustó Compartan el video para que sus amigos lo vean Y chao chao